Leó su añito, ya tiene su añito mi niña, pero todavía no empieza a caminar, ¿verdad que no mamá? Sí. ¿Huevoncita o tiene miedo? Es que tiene... Voy a hacer un jao. ¡Un jao! Enseñales lo que te regalaron. ¡Bravo, bravo! ¡Chop, chop, 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 chop! Enseñales mamacita, miren. Le regalaron estos moños también, que ya abrí uno. Ayer que... Ayer se los puse, ayer que salimos se los puse. Entonces, miren, ya destacó uno. Estos, le regalaron estos y le regalaron estos también. Estos son un poquito más grandes. Estar aquí a un video nuevo, chicas. Bienvenidas. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, ahorita ya son las... Son las nueve pasaditas por ahí. Ya desayuné, ya le di a esta niña de desayunar, chicas, el día de hoy. Este, ya ahorita me voy a esperar un ratito para llevarla a dormir porque... No quiero dormirla tan pronta porque ahorita les digo que ya nomás la duermo una vez al día. Entonces, por eso me quiero esperar porque siento como que... Pues, ahorita es muy pronto, ¿verdad? ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo, guerrosita? Mira, ya me prendió la televisión. La tenía apagada y ya la prendió. Ya sabe dónde prenderla. ¿Mamí? ¡Guerrosa! ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿A dónde, ma? Miren, ella ya cumplió su añito. Ya tiene su añito, mi niña, pero todavía no empieza a caminar. ¿Verdad que no, mamá? Sí. ¿Hueboncita o tiene miedo? Es que tiene miedo. Tiene miedo a la vez, pero que siento como que también es flojerita que tiene también. ¡Mamá! Mira, ahorita me iba a poner a editar un video. Me voy a poner más bien a editar un video. Ahorita que es pronto porque necesito editar dos videos. Yo tengo la computadora ahí yo lista. ¿A dónde vienes? Miren, ahorita pasó por allí y yo estaba que me moría de la risa porque pasó por allí y se estaba resbalando con el mameluco, la pijama esa que trae. No podía así gatear allí porque se resbalaba en el piso. Ahora sí. ¡Ay, mamacita! ¡Uy! ¡Uy! Ahí está, niña. Les digo que no puedo descuidarla tantito. No puedo descuidarla tantito. Ahorita ya traía un chile chilpiquitín en las manos. Imagínense. Yo creo que se me cayó ahorita que estuve limpiando el refrigerador y yo creo que se debe haber caído un chile y ya lo traía en las manos y yo sin darme cuenta. Antes no se le echó a la boca porque si no, imagínense que enchilada no se vea haber dado. Que ya no puedo descuidarla. Porque para donde quiera anda y eso que todavía no camina. Imagínense el rato que camine. Miren toda la ropa que saqué. Ya les había dicho que yo iba a sacar ropa porque según yo ando que quería ir a venderla a una tienda pues y con esa misma ropa pues para comprarle yo más. Lo que pasa que ya tenía yo una bolsa chiquita yo que había sacado de... Que ya no le quedaba pues ropa. Y ahorita ya acumulé más, miren. Toda una bolsa allí ya la doblé y la puse toda allí. También voy a sacar esto. Que este casi la verdad no, ni lo usó. Es como una... Como para acostarse simplemente como para tenerlo allí en la sala y acostarse. Miren. Este no lo usó. Este va así pero ni siquiera lo usó. Ella le dijo que no lo usó. Entonces viene con esta almohadita, miren. Entonces por eso saqué ropa y quería sacarle más a los niños. Yo dije para de una vez llevarla pero ahorita a veces no sé si tenga tiempo hoy de hacerlo o no. Pero miren ya le saqué yo toda esa bolsota de ropa. Aquí viene ya de todo un poco. Miren mamelucos. Bueno. Este pantalones, leggings, camisas, suéteres. Bueno. Viene de todo un poquito aquí. Y también. Oh de veras. También le iba a sacar unas cobijitas. Voy a ver qué cobijitas ya no le quedan. Para sacarle ahorita. Porque como les digo. Ya le dieron su. Ahora que le hice pues su fiesta de cumpleaños. Le dieron su este. Su ropa y cositas verdad. Y por eso pues quería yo acomodarlas aquí en los cajones que están aquí. Miren. Y ahí tengo las bolsas que no hay o ni qué hacer con esas bolsas. Me gusta guardarlas porque a veces como cuando tenemos una fiesta o algo así. Pues ya no compro verdad. Pero ahorita sí siento que se me acumularon demasiado. Porque yo ya tenía aquí. Ya tenía unas guardadas. Y entonces siento que se me acumularon. O no sé si guardarlas o darlas. No sé. Pero voy a ver. Bueno chicas. Y aquí voy a estarles haciendo un tipo how. De las cosas que le regalaron a Yaxil el día de su cumpleaños. O que eso. No voy a poner todo la ropa porque ya doblé una. Y la otra no la acomodé todavía. No voy a poner toda la ropa. Porque pues sí es más o menos ropita ¿verdad? Y pues imagínense. Voy a tener que sacarle todo. Y pues ya la doblé y todo. Ok. Eso miren. Vamos a ponernos aquí madre. Vamos a hacer un how. Un how. Enseñales lo que te regalaron. Bravo. Bravo. Clap. 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 Enseñales mamacita. Miren. Ya destapó su muñeco que le regalaron. Que es este. Este pelón le regalaron. Eso es este. Enseñales mamá. Diles. Esto me regalaron. Es esto. Ok. Le regalaron otro. O. Osito de estos. Ella ya tenía. Ya tiene uno. Pero miren. Aquí le regalaron otro. Y pues está bien. Porque así ella ya tiene dos. ¿Verdad mamá? Otro. Y ya hasta lo conoce. Porque como les digo que ya tiene uno. Pues ya sabe ella. Este. Enseñaselos pues mamá. Enseñaselos. Miren. Le regalaron también a esta bolita. Que es. Esto. Prende. Esto da vueltas. A ver. Vamos a ver. Nomás que ella la agarra así la tortuga. Y la quiere parar. Aquí mamá. Aquí. ¿Te gusta? ¿Te gusta mamá? Ok. Enseñales tu ropa. Miren. Enseñales tu ropa. Vamos a enseñarles la ropa. Ok. Vamos a enseñarles lo que más te regalaron. Vamos a empezar por esto. Que es. Bueno. Es. Es esto como para bañarse. De la Minnie Mouse. Esto es. Este. Viene aquí con su. Ok. Aquí se los voy a mostrar. Este viene aquí. Viene un cepillo. Un peine. Una. Un espejito. Para cortar las uñas. Viene también como. Una bolsita. Para echar todas las cosas. Y viene una jeringa también. Para como cuando. La medicina. Para darles medicina aquí. Y más cositas. También viene una. Como para sacar. ¿Cómo se llaman? Una cosita de esa. Para cuando. Están como. Tapados de la nariz. También para destaparles. Aquí. O vienen varias cositas. Aquí también. Está muy bonita esta. Y muy útil. También la regalaron. Esto que está aquí. Es como. Está muy bonito. Dice. Blessed. Bendecido. Bendecido. Algo así. Mira. Es como para. Es un. ¿Cómo se dice? Como para colgar. Pues así. En su cuarto. En su cuna. Ay. A ver. Maura. Vamos a enseñarles la ropa. Les enseñamos la ropa. Enseñales la ropa. Que te regalaron. Andale. Sácala. Sácala. Mamá. Sácala la ropa. Ella no sabe ni qué. Sácala. Dale. Mamá. Esas crocs. Te regalaron un tipo crocs. Miren. Son unos. Chanclitas. Tipo crocs. Son size 5. Están muy grandes. Pero. Está bien. Porque ya. Ya luego es mejor. Para que no las deje tan pronto. Y ahorita. Ya como cuando cumplan. Los 2. 3 años. Pienso que le van a quedar ya. Son estas. Que están aquí. Miren. Unas crocs. Enseñense las madre. Ella ahorita es size. Creo 2. Este es size 5. Por eso les digo. Que cuando tenga como unos 2 o 3 años. Más bien. Le va a quedar a ella. Ok. Vamos a ver. Que más te regalaron. Mamá. Sácalo. Sácalo. Mamita. A ver. Que más. Te regalaron. Miren. Unos chorcitos. Que están aquí. Ok. Son. Miren. Unos. Chores. Es un chor. Son 2 chores. Color azul. Estos son tallas. No sé. Qué tallas. Estos se ven grandecitos. Están ya 24 meses. Son como para 2 años. Pues ya para el verano que viene. Ayer ya le van a quedar esto. Porque ustedes saben que crecen bien, bien rápido. Entonces ya para los. Para el otro año ya le van a quedar a ella. Miren. Le regalaron estos moños también. Que ya abrí uno. Ayer que. Ayer se los puse. Ayer que salimos. Se los puse. Entonces miren. Ya restapó uno. So. Estos. Le regalaron estos. Y le regalaron estos también. Estos son un poquito más grandes que estos. Son casi los mismos colores. Miren. Pero. Estos son más grandes que estos. So. Están muy bonitos. Aquí vienen 3. Y aquí vienen más. Miren. Como les digo ya les puse uno aquí. ¿Qué más mamá? ¿Qué más? A ver. Enseñales. ¿Qué más? Sácalo. Dale mami. Ándale. Dale. Ay. ¿Qué? Ya está hasta sudando. Tiene calor. Está calientito. Miren. Le regalaron esto también. A ver. Vamos a ver qué es. Estos son de 12 meses. O estos yo pienso. Que ya le han de quedar buenos. Están grandes para 12 meses. Miren. Son como unas leggings. Son leggings. Y esta es una camisa. Que dice. Girls make the rules. Ok. Miren. Es esta. Miren. Qué bonita. Y aquí le regalaron otra igual. Bueno. No es igual. Porque la camisa dice. Diferente. Te hagan de cuenta. Bueno. Casi. Bueno. Sí es la misma. Miren. Pero la camisa es diferente. Porque la camisa ya dice otra cosa. La camisa esta. Dice. Ready. Sparkle. Go and go. O queso. No sé si la misma persona le haya regalado las dos. O a lo mejor solamente una. Ok. O vamos a ver. Mira mi amor. Qué hermoso este. Mamá. Yo pensé que este era un pants. Y no. Miren. Este es una sudadera. Rosita. Miren. Pero viene con su short. Con su short. Un shortcito. Está bien bonita. Miren. Esta se la puedo poner como si hace frío. Con unas mallitas por debajo. Unas leggings. O hay veces que está fresco. Pero no hace frío. Solo puedo poner las dos cosas. Que ya saben que a veces. En el tiempo de frío. Como quiera. Uno está adentro. Y con el calentón. Pues no se siente ya el frío. Pero hasta mismo como cuando llueva. Que no haga tanto frío. Se lo puedo poner. ¿Verdad mamá? Está bonito. Mira. Así te queda. Mira. A su mera medida. Es de 18 meses. O sea. Ya va a tener que empezarle a comprar. Como de 18. Más o menos 15 meses. Por ahí. Porque los deja bien rápido. Aquí está otro. Miren. Que le regalaron. Aquí está. Este. Que le regalaron. De la mínima. ¡Guau! Mamacita. Mira. ¿Te gusta? A ver. Vamos a ver si te queda. Mira. Qué hermoso. Es un jumper. Vamos a ver. Es de 18 meses también. ¡Guau! A ver. Vamos a ver si le queda. ¿Te gusta mami? Ay. Sí. ¿Te gusta? Mira. Le queda un poquito grande. Pero está bien. Porque me gusta que les quede mejor grande. Que chiquito. Porque va a crecer bien rápido. Lo va a dejar bien rápido. Me gusta así más o menos. Yo pienso que le queda bien este. Mira madre. Mira. Mira. ¿Te gusta? Es de la Minnie Mouse. Minnie Mouse. Es un rosita color melón de la Minnie Mouse. Minnie Mouse. Y de atrás es así. Miren. No sé si se vea bien allí. Pero este es así. Y este es así. Ok. Soish. Mira mamá. ¿Te gusta? Está bonito. Está muy bonito. Ok. Miren. Me había fijado que este viene con su liga. Viene con una liga. A ver. Vamos a ponértela. Ay. Qué hermosa. Una liga. Miren. Enseñales allá. Enseñales mamá. Enseñales. Viene. Viene el chorcito. Viene con esa liga. Miren. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a. Voy. Tengo varias cosas que hacer. Verdad. Ahorita primeramente voy a acomodar esto. Y ya después me voy a poner a editar dos videos que tengo ya. Dos videos que tengo de atrasados. Que no tenía. Tuve tiempo ya de editarlos. Pero los voy a editar hoy. Porque quiero que uno. Bueno. Como les digo. Tengo tres canales. Y es bien difícil. Verdad. A veces. Pues estar editando y estar grabando. Entonces. Por eso. Este orden voy a poner a editar sus dos videos. Y. Este. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a. Tratar de dormir a esta niña. En lo mientras también. Porque si no. No me va a dejar. Para que se duerma. Mientras su de su día. ¿Te quito esta pijama? Es que esta pijama está como muy calientita. Miren. Se la puse anoche. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.